Ya, estamos grabando. Ya, chiquillos, buenas tardes. Hoy día, lunes 5 de octubre, vamos a comenzar nuestra segunda clase, sí, del módulo 5. Recuerden que todavía seguimos en la unidad número 3. Y recordando un poquito lo que vimos en la clase pasada, ¿ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué conocimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede mencionar lo que conocimos en la clase pasada? ¿Qué conocimos en la clase pasada, lo que vimos? La lira popular. La lira popular. La lira popular. Excelente, ¿sí? Vimos el tema de la lira popular y dijimos que la lira popular era parte del género lírico. ¿Y de dónde provenía el nombre de lira popular, se acuerdan? El antico lírico. Sí, de los antiguos griegos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usaban este instrumento que era la lira, la lira, ¿no es cierto? Y le decían que efectivamente desde ahí provenía el tema de la lira popular. ¿Y qué era la lira popular? ¿Se acuerdan lo que era? ¿Qué me puede mencionar? Sí, de los antiguos, pero venían en poemas y se tenían que cantar. Ya, bien, cantar o recitar, ¿no es cierto? Y eran temas atingentes al momento, lo que estaba sucediendo, lo que ocurrían, ¿no es cierto? Y eran como súper largo, así, como con papel café, ¿no? Ya, eso se llamaba los griegos, ¿de qué? La literatura de... ¿Cómo se le llamaba esa literatura? Cordel. La literatura de Cordel, exactamente. Están estos famosos libros de poemas que así antiguamente eran las noticias. ¿Se acuerdan que le decíamos que la lira popular efectivamente proviene desde la antigua Grecia y por este instrumento que era la lira? Y que trabajamos en la página 138, 139 y 140 del libro de lenguaje donde vimos algunas cosas que va a llevar nuestro, y que tiene que llevar el trabajo de investigación, este informe que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Y decíamos además que efectivamente la lira popular eran noticias que daban a través de poemas. Y estos poemas de la lira popular tenían algo bien específico. ¿En qué estaban escritos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos versos tenía cada estrofa? Ocho. ¿Versos? ¿No se le va? Diez. Diez, ¿no se tomó bien? También lo que dijo, diez. Entonces le llamamos que estaban escritos en décima. ¿Se acuerdan que estaban escritos en décima y creen décima? Diez versos por cada estrofa. Y cada verso, ¿cuántas sílabas tenía? Ocho. Ocho. Decíamos que eran en octosílago. Eso en particular tenían, y vimos ahí en el libro algunos ejemplos, y en la presentación que vimos, algunos ejemplos de la lira popular y que comenzó en Chile entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y que el nombre de literatura de Cordel, ¿de dónde provenía? ¿A dónde venía? ¿De Roma? No. ¿A qué país las vendían así tendidas como ropa? ¿Se acuerdan? Ah, las plazas. Sí, pero ¿de dónde provenía? ¿De dónde salió el nombre de literatura de Cordel? ¿De qué país? ¿De qué lugar? ¿Se acuerdan? Empezaba con P. Portugal. Portugal. Muy bien, Camilo. ¿Ya? De ahí provenía el nombre de literatura de Cordel. ¿Por qué? Porque la vendían los suplementeros, ¿no es cierto? La vendían colgada porque eran pliegos de liras populares de noticias. Así venían, pliegos en un papel de baja calidad. ¿Se acuerdan? Que vimos todas esas características que tenía la lira popular. ¿Ya? Ya, chiquillos. Y en relación a eso, nosotros trabajamos y vimos los pasos a seguir en el tema de investigación. El primer paso era delimitar el tema. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era nuestro tema? Que ya lo sabemos. ¿Qué íbamos a investigar? Sobre la lira popular. Sobre la lira popular, ¿no es cierto? Luego, el consultar las fuentes. Si consultábamos en un libro, en internet, etc. Luego vimos el tercer paso, que era la bibliografía. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la bibliografía y la lincografía? Y que en el mismo libro, en la página 140, nos enseñaban a cómo se tomaba nota para poder hacer la bibliografía o la lincografía. ¿Se acuerdan lo que era la lincografía? Sí. ¿Qué es, Camilo? Era como sacar información de un sitio y poner el título, la fecha y esas cosas. Exacto. Tal cual como lo sacábamos y bibliografía hablábamos de cuando sacábamos información de un libro. Y lincografía le llamábamos cuando sacábamos información desde internet. Y ahí el libro de la página 140 nos enseñaba cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ver cómo elaborar las conclusiones. Porque acuérdense que nuestro trabajo tiene una estructura. ¿Se acuerdan cuál es la estructura del trabajo, no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Era la pasada, el índice, la introducción, el desarrollo del tema, la conclusión, la bibliografía y lincografía. Excelente. Muy bien, Camilo. Gracias. Y ustedes tenían que hacer algo hoy día. ¿Qué tenían que traer hoy día? ¿Qué tenían que hacer en la casa? ¿Cuáles eran nuestras preguntas de investigación? ¿Cuáles eran esas preguntas de investigación? Que estaban en el libro, ¿se acuerdan? En el esquemita que vimos, que era delimitar el tema. ¿Cuál era el tema que iban a investigar? ¿Se acuerdan cuál era esa pregunta? Uy, que estamos lentos hoy día, chiquillos. ¿Cuál es el origen de la lira popular? Ya, ¿cuál es el origen de la lira popular? Muy bien, Isidora. ¿Cuál más? ¿Quiénes fueron su primer exponente? Y los temas que aborda la lira popular. Excelente. Muchas gracias, Isidora. Esas eran las tres preguntas de investigación que ustedes tenían que empezar a recopilar información. ¿Ya? Pero, hoy día, como yo sé que algunos no lo hicieron, o todos no lo hicieron, ¿lo hicieron, chiquillos? Empezaron a buscar información, la verdad. Yo busqué un poco, pero no lo escribí en ni un lado. ¿Y dónde tenían que escribirlo antes que empezáramos a hacer el PowerPoint? En el cuaderno. En el cuaderno. Dalinei tampoco. Cristóbal, tú. Vicente, Luciano, Bastián, Carolina, Julián. Yo llegué hasta el índice. Pero recuerden que todavía no teníamos que hacer nada, sino que teníamos que buscar información en relación a nuestras preguntas de investigación. Me lo imaginaba. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer hoy día? Escúcheme. Hoy día vamos a investigar en las fuentes, ¿sí? Porque yo me imaginé que no habían investigado, que no habían buscado ni siquiera información de las preguntas. Les voy a compartir una pantalla que es una presentación que está en PowerPoint como para ordenar el tema del trabajo, ¿ya? Y que les quede ahí evidencia. Recuerden que tienen que hacerlo primero en el cuaderno. Ahí colocar la información. Y vamos a avanzar hoy día en el trabajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque Zoom me da la opción de sección de grupos. Entonces yo los voy a ir separando por grupos para que ustedes trabajen individualmente en esos grupos. y yo y el tío Pablo nos vamos a poder dar vuelta en esos grupos para saber cómo van avanzando. ¿Ya? Eso va a ser la que va a ser hoy, ¿ya? Entonces, pero primero voy a compartir pantalla, que les voy a compartir la presentación. Me informan, chiquillos, si se está viendo, ¿ya? Porfa. Se ve. Ya, entonces, recordando, voy a devolverme para atrás, recordando, me imaginé que no iban a avanzar, que lamentable, chiquillos, porque yo pensé que iban a avanzar, recordando, ¿no es cierto? Hoy día, lo que comenzamos la semana pasada, dice, hola, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy trabajaremos y avanzaremos en nuestro trabajo de investigación sobre la lira popular. ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestro tema de investigación? Que aquí mismo está, es la lira popular. ¿Cuáles pasos tenía en nuestro trabajo, que lo vimos la semana pasada, que nos enseñaron a cómo investigar, a cómo hacer el informe de esta investigación que vamos a hacer? Era, primero, delimitar el tema. Y delimitar el tema, efectivamente, nos decía ahí, que cuando yo delimitaba el tema, era que recomendamos plantearnos una pregunta de investigación. ¿Y cuál era nuestra pregunta de investigación, chiquillos? ¿Cuál era la pregunta principal de nuestra investigación? La Isidora nos dijo alguna, pero ¿cuál era la principal que estaba en el mismo esquema? Que es la lira popular, ¿no es cierto? Sí. Luego teníamos consultar distintas fuentes. Y cuando consultábamos distintas fuentes, ahí quedó claro, y les dije que tenían que investigar en dos fuentes más, que complementaran la que se encontraba en el texto de lenguaje. Y la información que teníamos en el texto de lenguaje estaba en la página 139 y 140, que la leímos y la vimos en clase. Y aparte de eso, ustedes tenían que buscar en dos fuentes más. O en una página de internet, o en otro libro, o en alguna revista. ¿Ya? Y luego, venía la estructura del trabajo. Voy a cambiar la pantallita para acá, para ver. Venía nuestra estructura de trabajo. El informe de tu investigación se realizará en PowerPoint. ¿Se acuerdan que dijimos que en PowerPoint? Con las siguientes estructuras. Portada, índice, introducción, desarrollo del tema, conclusión y bibliografía o linkografía. ¿Ya? Esa es la estructura de nuestro trabajo. ¿Qué tenían que avanzar ustedes? Ustedes tenían que avanzar aquí, en el desarrollo del tema. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De esto. Del tema. De la delimitación del tema. ¿No es cierto? Y que aquí estaba clarito. Dice, para tu trabajo de investigación, sobre estas tres preguntas, para tu trabajo, investiga sobre estas tres preguntas y ahonda en una de ellas. Recuerda que esta información va en el desarrollo del tema. Aquí tenían nuestras preguntas de investigación. La lira popular es en nuestro tema investigado. Definición del tema, ¿qué es la lira popular? ¿No es cierto? Y teníamos que investigar en relación a estas tres preguntas. ¿Cuál es el origen de la lira popular? ¿Quiénes fueron sus principales exponentes? Que la decidora nos leyó las preguntas y nos dijo. ¿Y qué temas abordaba la lira popular? ¿No es cierto? Eran los temas que abordaban. Y tenían que investigar estas tres preguntas y tenían que ahondar en una de ellas, en la que ustedes quisieran. ¿No es cierto? Donde tenían que buscar mayor información, profundizar más. Eso era ahondar. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Estamos claros? ¿O efectivamente necesitan, tienen alguna duda, consulta o pregunta? ¿Camilo? Yo estoy bien. Ya. ¿Andrés? ¿Sofía? Muy bien. ¿Ney? Yo también estoy bien, tía. ¿Pascuala? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Alguien avanzó en algo? Aparte de lo que ya estaba, porque recuerden que tienen que investigar tres fuentes. Una es la fuente que tenemos en el libro de lenguaje, ¿no es cierto? Que es la página 139 y 140, que es ese cuadrito que sale de la lira popular. Y ustedes tenían que investigar en dos fuentes más, sobre estas preguntas de investigación. Que es nuestro tema a trabajar. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En el chat? ¿Hay alguna duda? Por lo menos en el chat no hay ninguno que tenga ninguna duda. Ya. Bien. Bien. Ya, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Mire, y aquí tengo una pregunta que hacerle. Yo los voy a ir separando, ¿sí? Ya, no hay ninguna. Los voy a ir separando porque voy a ir, voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿No hay ninguna duda? No. Recuerden que todo lo que hay en el libro, porque lo que está en la presentación es lo mismo que está en el libro. Que era para recordar lo que vimos la semana pasada, como que nos estaban enseñando a aprender, efectivamente, a investigar a cómo delimitar el tema, a buscar las consultas en las fuentes, en revistas, en libros, en páginas de internet, a cómo hacer una bibliografía, ¿ya? Yo los voy a separar por grupo. Escúchenme, pónganme atención acá. No se asusten cuando a revés de pum salgan y se vean cinco, o en otro cuatro, en otro tres, porque van a estar en esa sala para trabajar, ¿sí? Para empezar a investigar ustedes ahí mismo. Y yo me voy a ir dando vueltas por cada una de las salas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Dígame, tío Pablo. Profesora, los cuatro ausentes del día de hoy. Son Tía Urra, Isidora Salinas, Matilde Navarrete e Isidora Aguilera. Si hay alguno de ustedes que esté conectado y no lo haya visto, por favor, que me hable a través del chat. Ya, ya, tío Pablo. Gracias. ¿Les quedó claro lo que van a hacer, chiquillos? Entonces, miren, son las doce y veinticinco. ¿Está bien? Pues ahora tengo yo acá, doce y veinticinco. También son las doce y media. Ya son las doce y media, entonces, ¿ya? Hasta la una. Vamos a tener hasta la, no, cinco para la una, para que avance. ¿En qué? En las preguntas de investigación. No elabore nada aún, no haga el PowerPoint ni nada, sino que va a tener que buscar la información en relación a las preguntas de investigación. ¿Y dónde están las preguntas? En la presentación que le acabo de mostrar. Que está en la página 138 del libro. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar para que tengan su librito ahí. ¿Qué son las preguntas? ¿Cuál era? ¿Cuál es el origen de la Lira Popular? ¿Quiénes fueron sus principales exponentes? ¿Y qué temas abordaba la Lira Popular? ¿Ya? Cuando yo se pare en grupos, efectivamente cuando se acabe el tiempo, voy a sacar eso y vamos a volver todo a esta pantalla principal. Y yo me voy a ir dando vuelta por cada uno de los grupos. ¿Ya? Los grupos los voy a hacer para que trabajen individual. Chiquillo, para trabajar, no para hablar cosas que no corresponden a la clase, ni para llenar el chat con tonteras, porque yo lo puedo bloquear igual. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Voy a seleccionar en grupos. ¿Cuántos somos? Somos 29. ¿Se salió uno? No, hay 28, profesora. Ah, ya. ¿Nadie respondió en el chat, tío Pablo? Acá en el chat, no. Hasta el momento solamente dice, Josefina Urzúa dice, ¿trabajamos cada uno por nuestra cuenta? Sí, cada uno trabaja por su cuenta, chiquillos, ¿ya? Yo los voy a separar por grupo porque así voy más en orden. Y puedo preguntarle a cada uno de ustedes. Tío Pablo, ¿usted va a quedar en alguno de los grupos? ¿Ya? Bueno. Para que vea ahí, y de ahí yo me voy a ir paseando por las salas, porque se generan prácticas de grupo. ¿Ya? Bueno, ok. Cada uno trabaja individualmente lo suyo. ¿Qué tienen que hacer? Vuelvo a reiterar, efectivamente investigar las preguntas, buscar información de las preguntas y lo van haciendo en el cuaderno. ¿Ya? Ahora sí, voy a crear los grupos. Ya, en la sala 1 va a quedar el Andrés, Andrés Anoja, Carolina, Diego Mayari, Ignacia, tío Pablo y la Estefani. En la sala 2, Bastián, Cristóbal, Josefina, Mauricio, Mía, Sofía y Valentina. En la sala 3, Fernando, Juan, Julián, Liné y Valentina, Vicente, los dos Vicente. Y en la sala 4 va a quedar Luciano, Antonia, las dos Antonia, Camilo, Isidora, Javiera y Pascuala. ¿Ya? Ahí voy, iniciar. Ok, ¿se escucha, muchachos? Sí. Sí, se escucha. Ya, muchachitos. Muy bien. Ya, entonces comiencen a trabajar de forma individual, muchachos. Cualquier consulta que tengan me la hacen a través del chat. Ya, una pregunta, a mí me aparecen como letras, me dicen, meten topic, host, breaking down, breaking wrong, password y participant, y de, me dicen, join audio y share screen. ¿Esto es normal o...? Sí, es normal que aparezca esto en la sala. A ti te aparece en inglés, a mí me aparece en español. ¿Ya? Todo entraba el audio. Así que trabaje tranquilo. Ay, ay, ay. Ay, 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 me busco con la... Con... Con... Con eso, la pantalla. Ya, chiquillos, ¿cómo están? ¿Empezamos a trabajar? ¿Sí? Sí. Ya, super. Ya, tío Pablo, me voy a la sala 2, entonces usted está aquí. Sí, vaya tranquilo nomás, si los niños ya van a trabajar, avisarme. Cinco para una, yo los voy a sacar, ¿ya, tío? Muy bien, cinco para la una, entonces. Sí. Ya, chiquillos, en lo posible, por favor, antes de cinco para la una, la idea es ir terminando, ¿cierto? Para que no nos vaya pillando la máquina, como se dice. ¡Gracias! Profe, la pregunta está en el libro, ¿cierto? Sí, ¿tienes el libro, Manu o Andrés? No, o sea, no lo tengo, pero lo tengo buscando en internet, pero no me carga, muy lento. Si usted tiene la pregunta, me la puede decir. Sí, la pregunta la pueden botar en el chat. Exacto, sí. Ya, me esperan un poquito, se las doy al tiro, se les explica enseguida. Ya, gracias, tío. Gracias. 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 Entonces. Gracias. ¿De qué es lo que tiene que tener la bibliografía? Entonces, si usted entra en un sitio web, efectivamente tiene que tener el autor, la fecha de publicación, el título del artículo, si es que es un artículo, el nombre del sitio web, no es cierto, y el enlace del sitio web. Recuerda. ¿Cómo va todo chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. No, profe. Súper bien. Muy bien. Muy bien Cristóbal. ¿Todo bien chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo no, ninguna. Ok, súper bien. Ya, chiquillo. Entonces, dígame tío Pablo, ¿tú puede cambiar de sala? Sí, ya lo hice, ingresé a toda la sala. Súper, ya. Ya, chiquillo. Entonces, recuerden qué es lo que tienen que anotar cuando busquen información en internet. Que en la página 140 está el esquemita de lo que tiene que llevar. ¿Ya? Ya me voy a la otra sala. ¿Ya? No, Open。 ¿Qué es lo que tiene que llevar? Gracias. 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 Chicos del Grupo 1, ¿cómo van? ¿Avanzaron? ¿Terminaron? Por favor, sus respuestas. Estoy casi terminando. Muy bien, Andrés. Andrés Sanoja, ¿cómo vamos? Carolina Iba Zeta, ¿cómo vamos? Ah, a la Estefana le falta poquito, muy bien Ya, y la Carolina Ibaseta, ¿cómo va? Ignacia Mora Muy bien Ya Ignacia, ¿terminaste Ignacia? ¿O te falta? Me falta Muy bien Y la Estefana y me dijimos que ya estaba ¿Diego Mayar? Ya, ok ¿Diego? Solamente me falta que el Diego Mayar me diga cómo va Ya, ¿terminaste Diego Mayar? Todavía no, ¿te falta? Ya, ya Diego, la estamos esperando ¿En cuál pregunta vas, Diego Mayar? ¿En cuál pregunta vas, Diego Mayar? ¿En qué pregunta, en qué número de preguntas vas? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Ya, Diego, vale ¿No fue una pregunta que había que hacer en el cuaderno? ¿O no necesariamente? Mira, todas las tareas que hagan en LIRMI O que ustedes tengan que subir, ¿cierto? A alguna plataforma Tienen que respaldarla en el cuaderno Porque pasa muchas veces que de repente No suben bien la información, ¿cierto? O tienen que volver a subirla de nuevo Y eso les sirve de respaldo a ustedes Para que puedan ir teniendo ordenadas, ¿cierto? Todas sus tareas en un cuaderno Te recomiendo que me pongan en un cuaderno Sí, porque yo lo estoy haciendo en el podcast Después lo paso al cuaderno Ah, ok Ya, bien, bien Andrés, súper bien Súper buena estrategia ¡Gracias! 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 Dice que se va a cerrar en esta sala Está muteado Está muteado, ahí sí Sí Ya nos van a dar la instrucción Para que podamos abandonar la sala, ¿ya? Así que tranquilos La idea es que vayan todos avanzando en la actividad ¿Ya? Ustedes van súper bien La instrucción principal Sí, ahí regresamos ya, chiquillos Tío, ¿cómo les fue en el grupo 1 y en el grupo 2? ¿Lograron avanzar los chiquillos? Sí, lograron avanzar Según lo que me comentan Quedaron en la pregunta número 2 ¿Cierto? Y algunos que estaban terminando eran número 3 Y en el caso de Andrés Zanoja Que había terminado Ah, ya, súper En el grupo 3 y 4 a mí también Me fue relativamente bien con los chiquillos Así que la idea es que avanzaran Porque eso era una actividad Que había quedado para la casa Y no lo hicieron Y yo me imaginé Que no iban a avanzar Claro De todas maneras, la duda Disculpe La duda La duda era que Claro, que si acaso había que hacerlo en el cuaderno Esa fue una de las preguntas que me hicieron Entonces, por lo tanto En realidad la idea es que Todo lo hagan en el cuaderno Porque después cuando tengan que subir la información Ya le he comentado recién A uno de los niños en el grupo Que si no Después la información no se sube ¿Cierto? O se sube de forma deficiente Ustedes pueden Tener ese cuaderno a mano Y una súper buena estrategia Para no perder En este caso las tareas Exacto Sí, yo les dije a los chiquillos Que se pasaba el cuaderno Porque luego lo tienen que hacer Y crear el PowerPoint Entonces luego Traspasan todo al PowerPoint Que es el desarrollo Del tema ¿Ya? Y ellos ¿Alguna duda está ahí? Yo también les fui recordando En grupo Por grupo Tío El tema de la bibliografía Que se acordaran que El esquema estaba En la página 140 De qué información Tienen que tener Si están revisando algún sitio web Alguna revista O algún libro Toda la información Que tiene que tener La bibliografía Porque eso vimos La semana pasada Vimos Cómo investigar Y hacer un informe Cuál es el tema La investigación Revisar las fuentes Las tres fuentes Que tenían que revisar Cómo crear una bibliografía ¿Ya? Así que les fui recordando Ahí los chiquillos La información que tenían que Tener Si es que sacaron Información de distintas fuentes ¿En APA? ¿En APA, tía? ¿Ah? ¿En APA? ¿Ya? Sí, en forma APA ¿No? Sí Sí, es como un APA Pero artesanal Exacto Sí, que tiene que tener Toda la información Del link El autor El nombre El artículo Todo el tema Sí Cuando revisan Una bibliografía O linkografía Ya, chiquillos Hasta ahí ¿Alguna duda Consulta o pregunta? Nada Por lo menos Por lo menos A través del chat En el grupo 1 En el grupo 2 No había ninguna duda Estaban súper claros Con lo que tenían que hacer Ya Ya, chiquillos Lo súper bien Vamos a dejar el tema De investigar Las preguntas Hasta ahí Porque les quedaban Algunos les quedaba La última pregunta Otro Algunos de las 2 De las 3 Recuerden que son 3 fuentes Vuelvo a repetir La primera fuente Es la información Que tenemos directamente En el libro Que está en la página 139-140 Que vimos en la clase pasada La revisamos La leímos Quedaba ahí a grandes rasgos Lo que era la lira popular Y luego ustedes Tenían que buscar Dos fuentes más Que es directamente Internet ¿Ya? Fuentes distintas De internet Porque hoy en día Todo por internet No como lo hacíamos Antiguamente yo Y el tío Pablo Que teníamos que buscar En las enciclopedias En los libros Yo buscaba Yo buscaba En el Icarito Con eso se lo digo Todo Exacto En ese tiempo En ese tiempo Las culegras Tenían patas En las enciclopedias Universales En esas grandotas Que habían En las bibliotecas Teníamos que ir directamente A las bibliotecas Hoy en día Ustedes Tenían todo en internet Es súper fácil Una sola duda Andrés Dígame Cuando yo Revisé Wikipedia Y revisé Otras páginas Obviamente Y me decían lo mismo Pero cuando fui Bajo referencias Me decían Un montón de autores Pongo en todos Los autores Escribí o Pone unos principales Puedes colocar unos 10 No más que eso Ya, ya Porque van a salir Muchos autores Pero efectivamente Solamente uno Y el link Solamente uno Sí, depende De quién cites tú Si tú buscas Una información De un solo autor Tú solamente Lo citas a él Exacto Porque yo por lo menos Busqué Yo por lo menos Fui a buscar En Wikipedia Y después abajo Me decían Otra página Fue a la página Revisé Respaldé Mi Información Lo busqué Con otra página Pero Quiero apoyarme De la página Con la que fui A Wikipedia Muchas veces La información Muchas veces La información No tiene una fuente Claro Una fuente clara Pero sí Por lo general Cuando son artículos De investigación O artículos De revista Por lo general Siempre se citan A aquellas personas Que hicieron el artículo Sea un escritor Un médico Un poeta Quien sea Se tiene que citar Exacto Tal cual como lo dice El tío Pablo Es así chiquillos ¿Ya? Y claro Y además Pasa también Que en internet La información Se repite Por ejemplo Wikipedia Tiene la misma Información Que tiene otra Página Que tiene otra Otra Así ¿Ya? Así que la idea De todas maneras A los chicos Cierto Como una buena idea Sería Cotejar todos los datos Cierto A través del Google Académico Si ustedes van a buscar algo Búsquenlo a través del Google Académico No busquen Cierto A través del Google Común Cierto Porque les va a tirar Cientos de artículos Ciertos repetidos Y siempre van a encontrar La misma información Así que Google Académico Buen dato Y súper buen dato Eso es súper bueno Cuando uno está haciendo un trabajo Súper buen dato Tío Gracias Porque cuando claro Busca uno en Google Normal Se repiten todas las páginas Y todas las páginas En realidad Tienen casi la misma Información que Wikipedia Porque hoy en día Wikipedia es como El dios Wikipedia Como era la enciclopedia Que ocupábamos nosotros antes El Larousse Exacto Y claro Si ponen el Google Que dice el tío Efectivamente Ahí se va agotando Y efectivamente Entrega las páginas Correspondientes Sí Con el Google Académico Más que nada Tiene que ver con artículos De ámbito científico Cierto Corroborados Y respaldados Por universidades Por centros de estudio Cierto Y es la información Que más les va a servir a ustedes Y además Información real Porque a veces Nosotros encontramos En Google Información que no es verídica Y no es real a veces Claro Ya Que contradice una con otra Súper bien Súper buen aporte Tío Pablo Muchas gracias Ya chiquillos Quiero que Ahora Para que cerremos Vamos a ver el tema De cómo crear una conclusión De cómo se hace una conclusión Que es lo único Que nos faltó revisar La clase pasada En relación al trabajo El informe Que están haciendo ustedes La presentación Que yo les mostré Está en el IRMI Yo la voy a subir A el IRMI Chiquillos Así que Para que tengan claro Cuál es la estructura De nuestro trabajo Ustedes ya saben Efectivamente Que lo vamos a hacer Y avancen Efectivamente Hasta la Semana siguiente ¿Por qué? Porque la próxima semana Es 12 Y es feriado Así que no vamos a tener Clase el 12 de Octubre Porque es Feriado Así que Celebren nomás Así que No hay Clase el 12 La idea es Que ustedes ahora Avancen en la casa Y comiencen a crear Su PowerPoint ¿Ya? Van a crear El PowerPoint Efectivamente El PowerPoint Como dice la estructura Tiene que tener La portada El índice La introducción El desarrollo del tema Son las preguntas Que ustedes están investigando Y la información Que recopilaron En estas tres fuentes ¿Ya? El libro Y las otras dos fuentes Que consultaron Y luego vienen La conclusión Y la bibliografía La bibliografía Se crea inmediatamente Cuando están consultando La fuente Porque tienen que sacar Toda la información De los autores Que citaron De las páginas Que citaron De las revistas Que citaron Todo ¿Ya? Se va creando el tiro Y recuerden que El ejemplo Está en la página 140 ¿Ya? Y la conclusión ¿Saben los chiquillos Ustedes lo que es una conclusión? Me imagino que sí Porque yo creo que Trabajo ya hicieron Informes ya hicieron Años anteriores ¿Como un resumen De lo aprendido? ¿Ya? Sí, Cristóbal Puede ser, sí ¿Qué más será Una conclusión chiquillo? Profe, la portada Es como una fotito De la lira popular O algo así Va el título ¿Cuál es la investigación? La lira Popular Y recuerden que la portada Va el nombre suyo El nombre de la profesora La asignatura El curso Es como La diapositiva de presentación La primera diapositiva ¿Ya? Entonces Lo que estábamos Conclusión Porque el escritor ya nos dijo algo ¿Qué podría ser una conclusión? ¿Cerrar el tema, profe? Ya, Ignacia Mora Ya, como cerrar el tema Sí, bien ¿La Sofi? ¿El desenlace de la tarea? ¿Cómo Camilo? No te escuché bien ¿El desenlace de la tarea? Ya, el final Puede ser, sí ¿Puede ser las opiniones Acerca de lo que aprendí? Exacto Muy bien Se incluye todo Muy bien Ah, perdón Por interrumpir ¿Andrés? En la próxima clase Pondremos lo que Lo que escribimos En el libro No, ahora tienen que ir avanzando Ya empezar a crear Su PowerPoint Y la próxima clase Que nos juntemos Porque van a tener Una semana Andrés Andrés Escúchame un poquito El 12 de octubre Que es el próximo lunes Que yo me di cuenta Hace poquito No más Porque dije Ya el 12 Vamos a empezar A crear la presentación Es feriado Me di cuenta Que era feriado Así que no vamos A tener clase Entonces ustedes Desde ya Van a crear Y empezar A crear la presentación Con todas las estructuras Que yo les mencioné Al principio De la clase de hoy ¿Ya? Que está en la presentación Que les mostré ¿Sí? Y que la voy a subir Al IRMI ¿Ya? Entonces empiezan A hacer ustedes La presentación Y el 19 Cuando nos juntemos La van a terminar Ahí Para después subirla Al IRMI ¿Ya? La vamos a terminar ¿Quedó claro? Ya Lo que quiero decir Efectivamente ahora Chiquillos Es cómo elaborar Una conclusión Y van a ir A la página 141 ¿Ya? Página 141 Y yo Quiero que me esperen Ahí un chiquitito ¿Sí? Quiero compartir El libro Para que veamos Si tienen alguna duda Consulta O pregunta Espérenme Voy a buscar el libro Que lo tenía aquí abierto Pero lo volví a cerrar La tía Lo volvió a cerrar El libro Para que revisemos La página 141 Ustedes pues mientras Lean el punto 5 Donde dice Elabora Conclusiones Pero lo voy a compartir Para aquellos que no Tienen el libro a mano Ahí en la casa ¿Ya? Entonces Libro, libro, libro Libro de séptimo Aquí está Espero que se abra Chiquillo Para compartir Ya, ahora sí Lo vamos a compartir Para aquellos que no Tengan el librito Ahí A mano Acá está Me avisan Si se ve ¿Ya? Tío Pablo Se ve ¿No es cierto? Se ve Ya Súper Sí, súper bien Entonces Vamos a esperar Ahí que cargue bien Para ir a la página 141 Ay, me pasé de largo Tío Pablo Tío Pablo Tío Pablo Y aquí estamos. Ya chiquillo ahí, 141. Elabora conclusiones. Ya dice, responde la pregunta de investigación mediante un breve informe considerando, que es lo que estamos creando nosotros desde ahora ya. Una introducción de uno o dos párrafos en la que describa qué es la lira popular y el contexto en que surge. Acuérdense que la introducción, lo conversamos la semana pasada y dijimos que era como la presentación del tema, qué es lo que lleva el trabajo, qué es lo que nos va a presentar el trabajo. Un desarrollo en el que des respuesta a tu pregunta, que es el desarrollo del tema, ¿no es cierto? De investigación. Incluye explicaciones, ejemplos, citas textuales según corresponda, etc. Y yo les dije que las citas textuales, cuando yo saco algo textual de un libro, de una revista o de un link, van entre comillas. Siempre las citas van entre comillas y entre paréntesis se coloca efectivamente el nombre del autor o la página de donde salió o del sitio que sale. Que efectivamente ahí nos indica. Dice, citar efectivamente consiste en reproducir textualmente las palabras dichas o escritas por otra persona con el fin de respaldar o complementar lo que planteas en tu informe. A continuación te explicamos cómo citar, ¿ya? Aquí, efectivamente, nos están dando un ejemplo de una cita. Y se dan cuenta que la cita, que es lo textual, está entre comillas, en unas comillas rojas. ¿Se ve bien, chiquillo? O la agrando ahí un poquito. Se ve bien. Ya, ahí lo agrande igual. Miren, la introducción a la cita. O sea, cuando yo agrego una cita a mi informe, que efectivamente en la conclusión pueden haber citas, ya, porque la conclusión es el cierre del trabajo, ¿no es cierto?, como el desenlace, el final, de lo que aprendí yo con la investigación, cuál es la información más importante de esta investigación, ¿ya? Yo puedo citar textualmente. Y aquí dice, miren, lo que está con amarillo es la introducción de la cita que tú tienes que escribir. Sobre la lira popular, Víctor Santander dice lo siguiente, ya que es el autor que habla sobre esta lira popular, y la cita va entre comillas. Ahí dice, usa comillas para delimitar la cita. Porque esto es textual lo que dijo Víctor Santander, que es hasta ahí. Y luego de eso, escribo en paréntesis el apellido del autor y el año de la obra, o el año en que dijo eso. Y él dice que el valor de la lira popular reside en ser fuente de conocimiento histórico y forma inciviente del periodismo social y político. ¿Ya? Y aquí entre paréntesis está el apellido del autor y el año. Así efectivamente yo coloco una cita, chiquillos, para que aprendan a colocar las citas en sus informes. Una conclusión en la que destaque la importancia de la lira popular. Que él le decía yo que la conclusión es el desenlace, el final, efectivamente del trabajo del que están realizando y creando, lo que aprendieron, la información importante sobre la lira popular. Una página con la biografía de las fuentes consultadas. Y yo le dije que efectivamente la portada va en una diapo, la introducción en otra, el índice en otra, el desarrollo del tema obviamente va a ir más en diapositiva, porque tienen que colocar además imágenes, imagen a lo mejor de algún autor destacado en relación a las liras populares, en relación a las tres preguntas de investigación. Luego la bibliografía va en una diapo, o lincografía que es lo mismo, efectivamente, y la conclusión en una diapositiva. ¿Ya? Hasta ahí. Y luego el punto C, que eso lo vamos a ver el 19. ¿Sí? ¿Claro está ahí, chiquillos? ¿Tienen alguna duda? Pregunta con duda. ¡Belísimo! No. ¿No? Ninguna, ninguna. ¿Sí? Ya voy a dejar de compartir entonces. Acá en el chat ninguna pregunta, parece que quedó bastante claro. Está súper clara la explicación. Súper. Ya entonces, ¿qué tienen que hacer ahora, chiquillos? Avanzar con su trabajo y van a tener harto tiempo. Así que el 19 tiene que estar bien avanzado, para que vayamos terminando nomás el 19, terminando la presentación en PowerPoint. Así que ahora comiencen a crear el PowerPoint ordenadamente. ¿Sí? Recuerden que en el índice va el número de diapositivas que tiene cada tema. ¿Profesora? Ya. Dígame, tío Pablo. Cuando usted me indique, ¿entonces dejamos de grabar la clase? Deje nomás de grabar, tío Pablo.